Lo más quiero decirles de que este es mi nietecito, David Mateo Rivera. Es, ah, la vida es preciosa. No, no sé cómo hay gente que se atreve a matar a estos inocentes. Esto es la vida, esto es la vida de Dios. Y a él le voy a poner y le voy a decir, mi lero pa, mi lero pa. Porque a David le digo pa y a mis hijos les digo pa. Pero como este es mi nieto, este es mi lero pa. Y qué precioso está. Ese nipiro fue ya secado. Mira qué bonito. Siervo de Dios y beisbolista profesional.